El Centro de Atención Integral de Pérez Celedón mantiene un hacinamiento considerable en sus instalaciones. A este sector llega una cantidad importante de privados de libertad que cometieron algún delito. Sin embargo, cerca de una tercera parte de los privados de libertad se encuentran cumpliendo prisión preventiva. Ante esto, en el CAI solicitaron a la Fiscalía buscar la manera de que las personas que siguen procesos no tengan que ir a la cárcel mientras se desarrolla la investigación, pues eso satura el sistema penitenciario. Y peor aún, si se toma en cuenta que la mayoría sale mientras cumple la prisión preventiva, pues se desestima la causa o simplemente se llega a conciliaciones. Estas personas se mandan a la cárcel con la prisión preventiva durante el proceso, se da la conciliación y tres meses después, cuatro meses después, se están saliendo de la cárcel. Creo que si hay una posibilidad de conciliación de una medida alterna, lo último sería, como nos dice la misma ley, la prisión preventiva va a ser la última ratio. Entonces, considero que sería importante, ¿verdad?, que la Fiscalía tomara en cuenta esa situación para que no pidan la prisión preventiva, sabiendo que existe una posibilidad judicial de que esas personas puedan conciliar. Para que usted se haga una idea, en el Centro General Leño se tiene capacidad para tener cerca de 800 reos. A pesar de ello, en este momento hay 996 privados de libertad y cerca de 300 cumplen una prisión preventiva. Es decir, que si existiera algún método alternativo ni siquiera se hablaría de hacinamiento en las cárceles. Al día de hoy tenemos 996 privados de libertad, de esos por lo menos 300 son en prisión preventiva y solo tenemos dos ámbitos. Hemos tenido la participación del Juzgado Penal de Pérez de León y la participación del Juzgado de Ejecución de la Pena, ahora de Pérez de León, donde ellos han girado medidas correctivas y es el no ingreso de nueva población penal a Pérez de León, al Centro Penal de Pérez de León, salvo aquellos casos que sean por medio de permuta. En el informe de la Fiscalía se habló de una red institucional que permite el seguimiento e identificación de los presuntos criminales. Es a esta red que se acoge en el CAI para que no sea necesario enviar a las personas a la prisión, sino que deban firmar o ubicarse en otros sistemas. Uno entiende que la prisión preventiva justamente es para someter al imputado al proceso judicial, pero bueno, la Fiscalía nos da una gran noticia. Hay una red institucional que está permitiendo localizar a estas partes imputadas. Entonces, bueno, si ese es un éxito, bueno, tengamos más control sobre ellos, ¿verdad? Pongamos a firmar que es una de las condiciones para evitar la prisión preventiva, ponerlos a firmar y darle un control más estricto justamente al seguimiento para que después puedan someterse al proceso. Y como te digo, si termina en conciliación, con muchísimo más razón, la persona imputada estaría a la mayor disposición de participar del proceso porque sabe que llegaría una conciliación y no necesariamente tendrían que imponerse una pena privativa de libertad. Pero en la Fiscalía de Pérez de León dicen que esto no es posible, pues las conciliaciones son procesos que se dan en el transcurso de la investigación y no algo que ellos impongan como primera medida. Además, la cárcel es la mejor manera de asegurarse que los imputados se mantengan en el proceso judicial. Se les fija prisión preventiva porque estamos en el rango los 15 días y la ley permite, si la ley permite que esa persona que está siendo detenida pueda acceder a una medida alterna, como una conciliación se hace, pero es por el tráfico normal que permite la ley. No es porque nosotros podamos de primera entrada descalificar. ¿Por qué? Porque, le voy a citar un ejemplo, puede ser un delito, ¿verdad? Que al final se concilie, pero en el momento que se dio, que fue en caliente, la persona agredió a otra o generó daños de gran magnitud o en alguna medida la persona ha querido evadir su responsabilidad no queriéndose someter al proceso. Entonces, todas esas consideraciones se toman en cuenta para asegurar, porque ya una vez, no es que la persona no sale con ninguna sanción, no, la conciliación, una vez que se aprueba es una decisión judicial que le va a ser anotada en su hoja de registro delincuencial. Una de las medidas que se está implementando en este momento es no enviar más reos a la cárcel genraleña.